El 3 de marzo es el día mundial de la audición, por eso queremos resaltar unos aspectos clave. Primero, el tamizaje auditivo. En Colombia tenemos la resolución 207 de 2024, que nos permite realizar exámenes a los recién nacidos y poder detectar problemas auditivos a tiempo. Segundo, la capacitación a líderes en comunidades es supremamente clave para que la familia, los padres, los profesores en etapa escolar detecten oportunamente algún problema de audición. Tercero, promover hábitos de vida saludable. Tenemos que tener claro cuáles son las pautas de cuidado e higiene auditiva. Cuarto, el acceso a la tecnología. Que más personas puedan tener las ayudas auditivas disponibles cuando existe una pérdida de audición. Pueden ser audífonos, implantes cocleares o lo que se requiera para tratar su problema auditivo. Quinto, el acceso a la rehabilitación. Es importante unir los temas de tecnología con la rehabilitación fonoaudiológica que va a ser clave para mejorar la comunicación de estas personas. Sexto, los programas de vigilancia epidemiológica en ruido en el ámbito laboral para que los trabajadores que tienen algún factor de riesgo relacionado con ruido que pueda generar pérdida auditiva tengan cada vez programas más fortalecidos y puedan atenderlo adecuadamente. Y por último, necesitamos más profesionales en Colombia. Fonoaudiólogos, especialistas en audiología que nos ayuden a atender a las personas que tienen algún tipo de dificultad con su audición.